Continuamos con más noticias, parece que las afectaciones registradas en Guatemala y Honduras tras las recientes lluvias ya han generado un incremento en los costos de las frutas, esto según los comerciantes del principal centro de abasto del país. A continuación tenemos el panorama. A partir de la próxima semana, los salvadoreños podrían pagar más en la compra de verduras debido a los estragos que generó la tormenta ETA en su paso por Honduras y Guatemala, una situación que causa preocupación en los comerciantes del mercado latienduna y es que de hecho el saco de papas ya registra un incremento de 10 dólares. La semana pasada estaba de 28 hasta 26 lograron encontrar el saco, ya esta semana, el fin de semana para acá ha subido hasta 40 dólares el saco. Más que todo el producto que viene es de Guatemala y si las lluvias continúan los precios van a seguir incrementando. El costo para el resto de las verduras por el momento se mantiene, pero desde ya advierten que también podrían aumentar. El chileo, como les digo, estamos dando barato, pues estuvo a 16, a 15, pero valían los precios. No ha afectado la lluvia en Honduras todavía, no ha afectado, pero más adelante me imagino que sí. La mediana está a 30, la roja y la blanca. La jumbo está a 30 igual. Si las cosas se llegaran a perjudicar, digámoslo, en el punto de la cebolla, tendría que incrementar un poquito más. Para los amantes de las frutas, deberán ajustar su presupuesto para las compras, ya que éstas se han registrado un incremento debido a que muchas de ellas son importadas desde Guatemala. La manzana gala estaba a 30, ahora está a 36. Del kiwi estaba a 22, ha subido a 30. La caja, la caja, sí. Y la manzana, la uva, perdón, estaba a 30 y ha subido a 34. Por las lluvias que ha habido, sí, por los derrumbes y todo. Ante esto, algunos prefieren anticiparse y comprar los productos que necesitan antes que tengan que pagar un costo extra. Sí, comprarlas antes y tener reserva. ¿Para cuando? Sí, para cuando aumente el precio, porque ahorita están cómodas, después no sabemos a qué precio lo van a poner. En el caso de los granos básicos, los precios se mantienen estables, ya que muchos comercializan los que son cosechados en nuestro país. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos.